Presidentes de Colombia y Ecuador inauguran el puente de Rumichaca y encabezan el segundo gabinete binacional en Ipiales. Con cifras en rojo, Ecuador conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Más de 50 millones de dólares de tres compañías son congelados por la Fiscalía por sospecha de lavado de activos. Los médicos anuncian un preacuerdo con el gobierno en torno a la mala práctica profesional. Jugadores de hinchas hablan de la crítica situación económica por la que atraviesa el Barcelona. Escrutado el 80% de los votos, el oficialista Juan Orlando Hernández sería el virtual presidente electo de Honduras. En corto, Nicolás Maduro festeja su cumpleaños con Juan Gabriel y las Mañanitas. Y además, dos clasificados más para la gran final de Yo me llamo. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a las noticias. Los presidentes de Ecuador y de Colombia se reúnen en la ciudad fronteriza de Ipiales en un nuevo encuentro de gabinetes ministeriales. María Josefa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela Amigos. Y por otro lado, hoy se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer con cifras preocupantes en el mundo, pero en especial en nuestro país. Ya les damos los detalles, pues empezamos con la cita en Ipiales. Así es, los mandatarios de Colombia y Ecuador se reúnen en la ciudad fronteriza de Ipiales para la realización del segundo gabinete binacional y la inauguración del puente internacional de Rumichaca. Por la información, nos vamos a Ipiales, Colombia, con Joana Canizares. Joana, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, los pormenores de esta cita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, los presidentes de Ecuador, Rafael Correa y Juan Manuel Santos de Colombia, mantienen una reunión privada sin acceso a la prensa. De los temas que se han tratado durante las primeras horas de este segundo gabinete binacional, les hemos preparado un informe. Veamos. Honores militares en el aeropuerto San Luis de Ipiales para recibir al presidente Rafael Correa. En esta ciudad colombiana se lleva a cabo el segundo gabinete binacional. El primer mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rafael Correa de Ecuador se reunieron en el colegio Champagnat para revisar el avance y proyección de la relación entre ambos países en áreas que van desde infraestructura y conectividad hasta seguridad y medidas de confianza mutua. Es muy difícil de encontrar en otros lugares del mundo dos gobiernos trabajando como uno solo, trabajando en beneficio de sus pueblos. Lo que me complace muchísimo es que, por los informes que he recibido de todos los ministros, prácticamente en todos los frentes, hemos avanzado y hemos avanzado muchísimo. Los ministros de ambos países también se reunieron para revisar temas de interés para las dos naciones. Un especial agradecimiento por la colaboración que hemos tenido para la recaptura de personas que se juzgaron de la cárcel de La Roca, de Guayaquil, por el tema de la interconexión eléctrica, que se ha avanzado ya rápidamente en este año. Más de 2.000 o 3.000 personas que no tenían eléctricación ahora la tienen. Aquí tengo una cifra de 163 reuniones en el año, entre equipos técnicos, viceministros y ministros. Esto, presidente Correa, si no hubiéramos tenido este intento de gabinete binacional, estoy convencida que no sería ni la cuarta parte. La agenda oficial también contempla la firma de varios convenios y la declaración presidencial en la que se plasmará el interés mutuo de promover el desarrollo y el nivel de vida de los habitantes de la región fronteriza. Además de la firma de convenios, también se ha previsto la inauguración del puente internacional de Rumichaca. Allí está nuestro compañero Jairo Jacome con un informe. Gracias, Johanna. Amigos televidentes, buenas tardes. En efecto, aquí en el límite internacional todo está listo para recibir a los dos mandatarios, que serán los encargados de inaugurar el nuevo puente de Rumichaca, bajo la atenta mirada de ecuatorianos y colombianos como testigos de esta obra histórica. Como uno de los objetivos cumplidos en el primer gabinete binacional desarrollado en Tulcán hace un año, es la ampliación del puente de Rumichaca, obra que será inaugurada en este segundo encuentro de mandatarios. En el marco de los acuerdos binacionales entre presidentes de Colombia y Ecuador, que ya por segunda vez se vienen dando, han sido muy positivos. Sin embargo, los usuarios frecuentes del paso fronterizo tienen reparos a la falta de obras por parte del gobierno colombiano, pues Ecuador ensanchó la vía de acceso a tres carriles y en Colombia hay solo uno. Sobre la ampliación del lado ecuatoriano está muy buena, pero del lado colombiano siempre les falta bastante. El problema que lo vemos es que nosotros esto va a continuar con el cuello de botella, porque del otro lado no hay ninguna solución. La inauguración del nuevo puente la realizarán los dos mandatarios luego del gabinete binacional, por lo que se ha desplazado un estricto control de seguridad. De seguridad para los dos señores presidentes exigen el cierre del puente internacional durante el evento. La obra les cuesta a los dos estados 5.5 millones de dólares y una réplica similar se busca sea ejecutada en sucumbíos sobre el río San Miguel. Bien, pues al momento se ha desplazado un gran contingente de seguridad aquí en el límite internacional. Luego de la inauguración se procederá también a realizar actos socioculturales. Este es nuestro informe desde el límite internacional. Continuamos contigo, Shohana, desde la ciudad de Ipiales. Buenas tardes. En nuestro noticiero estelar les tendremos más detalles de lo que ocurre aquí en este segundo gabinete binacional que se desarrolla en Ipiales, Colombia. Volvemos al estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a Joana Cañizares por ese informe. Hoy se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer y las cifras siguen evidenciando los graves niveles de que en el Ecuador está sucediendo, principalmente cuando se trata de mujeres migrantes en la frontera norte, mujeres indígenas y afrodescendientes. Lizete Jesús se convirtió desde muy joven en una activista contra la violencia a la mujer, no solo por su experiencia personal como mujer, sino porque su condición como afrodescendiente la ubica también entre los grupos más vulnerables frente a la arraigada violencia de género. Pienso que es muy importante sobre todo educar a nuestros hijos e hijas en el tema de respeto, respeto que todos nos merecemos como personas y como seres humanos y como derecho a tener una vida libre sin violencia. Según los últimos informes sobre la situación de las mujeres en el Ecuador, del Consejo de Participación Ciudadana y de la Fiscalía, el 60.6% de las mujeres entre 15 y 49 años señalan haber sufrido violencia física, psicológica o sexual alguna vez en su vida. Y en el caso de las mujeres migrantes de la frontera norte, mujeres indígenas o afrodescendientes como Lizete, la cifra aumenta de manera alarmante, ubicándose en nueve de cada diez de estas mujeres que hoy son víctimas de violencia en el Ecuador. La violencia de género es un mal sistemático y que se sufre mayormente en silencio. Por lo tanto, no nos admiremos que sea mayor la cifra de violencia de género en el país. Si bien los informes no demuestran que las cifras de violencia contra la mujer han bajado, los expertos aseguran que hoy estamos perdiendo el miedo a denunciar. Sin embargo, las familias todavía muestran mucha concepción y ambivalencia de cómo educar sin violencia. Aquí la participación de la comunidad es clave, nos cuenta Karina, defensora comunitaria de Santa Elena, quien al ver que su vecina era víctima de violencia, decidió enfrentar al agresor y denunciarlo. Porque también fui maltratada, entonces yo dije un día, me propuse que no más violencia, porque si los otros no nos valoran, no nos respetan, pues nosotros debemos hacerlo como mujer. Erradicar la violencia contra las mujeres no es un tema que nos compete solo a las mujeres, sino a toda la sociedad en su conjunto. ¿Cómo? Dejando de ver cualquier forma de violencia o discrimen como algo normal o cotidiano. Gisela Bayona, 24 horas. Aparecen nuevas empresas que usan el sistema denominado Sucre para el lavado de activos. La Fiscalía logró congelar más de 50 millones de dólares producto de la supuesta exportación de bienes y servicios desde Ecuador a Venezuela. El sistema unitario de compensación regional de pago denominado Sucre fue creado para mejorar la relación comercial entre países latinoamericanos. Sin embargo, para la Fiscalía, este mecanismo es usado por el crimen organizado para mover grandes sumas de dinero. Falsas declaraciones aduaneras que tienen el propósito de generar una base aparentemente lícita para la recepción de dineros. En lo que va del año, tres empresas supuestamente dedicadas a la exportación de productos a Venezuela recibían millonarias cantidades de dinero que no fueron justificadas por los administradores. Esta organización criminal utiliza una serie de mecanismos. Por ejemplo, Scastel, empresa acusada que se dedicaba a la exportación de equipos artesanales, que tenía un costo de 600 y 1.200 dólares, eran vendidos a Venezuela a un valor aproximado de 250 mil dólares. Las facturas que llegaban a Venezuela eran diferentes a las facturas que se emitían aquí. Otro caso es la compañía Pifo Garden, que exportaba carbonato de calcio, que en el mercado ecuatoriano tiene un precio de 17 centavos de dólar por kilo, pero era vendido a mil dólares. Una de las principales pruebas presentadas por el Ministerio Público es la falta de actualización de datos de las empresas al interior de la superintendencia de compañías. Por lo que se ordenó la prisión preventiva contra dos extranjeros, uno venezolano y otro colombiano, y se ordenó la detención de otras 17 personas. Así también, el juez de garantías penales ordenó la incautación de activos y retención de 47 millones de dólares existentes en dos cuentas bancarias César Velastegui, 24 horas. En lo deportivo, Barcelona pelea su clasificación a Copa Libertadores y Copa Sudamericana mientras vive una de las peores crisis económicas de su historia. Si bien la crisis económica en el fútbol ecuatoriano hoy es un factor común, en Barcelona parece haber tocado fondo. Un déficit que bordea los 20 millones de dólares por malos manejos a través de varios años. Y de por medio, reclamos que han dejado en entredicho a la actual directiva, como la demanda que presentó ante la FIFA el ex técnico canario Gustavo Costas por 560 mil dólares. En ese momento, a través del Twitter, Damián Díaz también reclamó haberes pendientes. Algo similar hizo Ricardo Noir. Luego, el presidente de Barcelona, Antonio Novoa, decía que por la venta del Quito Díaz solo recibieron dos millones y medio de dólares. El propio jugador lo desmintió vía Twitter, asegurando que era mucho más y que tenía documentos. El colombiano Fabián Vargas desnudaba la semana pasada la crisis al asegurar que no había ni para una resonancia magnética. El médico no ha podido hacerme una resonancia porque no han tenido dinero para hacerme. Después, el primer plantel decidió no concentrar porque no reciben sueldos. Desde julio. Y no podemos permitir que se pague a un grupo primero, que se reboten muchos cheques durante la semana. O sea, cinco meses también es una locura que se deba cinco meses de arrenda. Una situación que también preocupa a los hinchas. Un control de los sueldos de los jugadores. Difícilmente este país puede pagar esos sueldos. Sueldos de 40, 50, 60 mil dólares el país no los puede pagar. Fijar montos para tener un presupuesto real y que no haya las carencias que hay ahorita de quedar mal con la plantilla, los jugadores. Un tema que no parece tener una solución cercana. Y a pesar de la crisis económica, Barcelona está en zona de clasificación a Copa Sudamericana y peleando un cupo a la Libertadores. Y es que los jugadores saben que eso significaría ingresos por clasificación que otorga la con Mebol, además de las taquillas en esos partidos. Por eso, en la parte final del campeonato, los amarillos buscarán estar en los dos torneos internacionales para paliar en algo la grave crisis económica. Héctor Córdoba, 24 horas. Peligra la realización de la Feria Taurina del Jesús del Gran Poder, que por primera vez tenía previsto realizarse fuera de Quito. El motivo obedece, según el alcalde del municipio Mejía, Edwin Llanes, a que la empresa organizadora de la feria a realizarse en la parroquia de Tambillo no habría obtenido aún los permisos municipales. Por esta razón, Llanes informa que la feria no podría realizarse sin dichos permisos, a pesar de que las autoridades están abiertas a la conclusión de este trámite para evitar así inconvenientes. Regresamos al país para contarles que los médicos llegaron a un acuerdo con la Comisión del Ejecutivo en torno a la redacción de los artículos que tipifican y sancionan la mala práctica profesional. El acuerdo logró definir la redacción de los artículos 146 y 152, así como la creación de una entidad de control y vigilancia de la actividad profesional sanitaria, paralelamente al establecimiento de peritos médicos especialistas en la Fiscalía. Hemos llegado ya a un acuerdo en los artículos 146 y 152 en la tipificación de culpa y también en la creación en la ley orgánica de la salud bajo la modalidad de una reforma de la Comisión de Control Sanitario. Por culpa grave en el ejercicio de su actividad profesional ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Hasta ahí es el artículo. Hay preocupación y malestar en los maestros de los planteles fiscales por la falta de reemplazos de quienes se acogieron a la jubilación. En tanto, las autoridades trabajan en un programa inmediato para solucionar estos problemas. En el país existen 3.611 maestros que decidieron acogerse al programa de jubilación durante este año, pero esta situación preocupa a los docentes ya que en ciertos establecimientos han dejado sus puestos sin reemplazos. Y hay escuelas incluso donde los maestros están multiplicándose para trabajar como hace 20 años que trabajamos como escuela pluridocente. Pero a decir del fondo de cesantía del magisterio, ya existen problemas a la hora de canjear los votos que el Estado les entregó. Al bono de 47.700, cerca de 10.000 dólares de descuento por las altas restricciones que tiene el bono entregado a los maestros. Según cifras del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, hasta el año 2016, alrededor de 21.000 docentes saldrían del magisterio. Para este 2013, son 3.611 educadores y para el 2014, 4.231. La subsecretaria de Educación del Litoral admite que se presenten ciertos inconvenientes en locales escolares, pero que cada distrito se encuentra trabajando para poder llenar las vacantes. También pasa por ese lado de la investigación, de dónde están los docentes que están en el cerdo para ubicarlos en estas vacantes. Y en eso nos encontramos trabajando a full. Lo que quiere decir que para el próximo periodo, esta situación se solucionará. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas.